¿Está lista? ¿Está lista? Mi gusto es. Sí. Bueno, ok, vamos. One, two, three. Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte, jovencita Topo en eso Topo en eso Y al cabo Mi gusto es Pero, jovencita Yo te deje Seguir amando Mi gusto es Pero, chiquitita Yo te deje Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de embarazo Topo en eso Topo en eso Y al cabo Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte, jovencita Topo en eso Topo en eso Topo en eso Topo en eso Y al cabo Mi gusto es Pero, jovencita Yo te deje Seguir amando Seguir amando Mi gusto es Pero, chiquitita Yo te deje Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de embarazo Topo en eso Topo en eso Topo en eso Y al cabo Mi gusto es Te lo vientaste Muchas gracias Muchas gracias Ok